¿Cómo se desarrolló la elección de la CTA y la situación en la que estamos? ¿Cómo se desarrolló la elección de la CTA y la situación en la que estamos? ¿Cómo se desarrolló la elección de la CTA y la situación en la que estamos? Se comenzaron a tornar insalvables. Se comenzaron a tornar en primer lugar porque ellos vieron en el gobierno de los Kirchner que no podía haber ninguna posibilidad de que hubiera un gobierno más popular y revolucionario que las cosas que estaba haciendo el gobierno de los Kirchneristas implicaban que íbamos camino a las transformaciones que siempre habíamos llevado. Y que por lo tanto había que apoyar sin ninguna vuelta al gobierno de los Kirchneristas con la concepción esta de que si no lo apoyábamos lo que iba a ocurrir era que iba a ganar la derecha. Entonces en ese sentido comenzamos a tener discusiones muy fuertes alrededor de... Bueno, no hay que movilizar por la personería gremial de la CTA o por la libertad del gobierno sindical en la Argentina porque el ministro de Trabajo nos prometió que va a salir, pero tenemos que esperar. Nosotros decimos, ¿cómo van a construir este gobierno? ¿Va a profundizar la democracia si no hay posibilidad de elegir el delegado acá? Si acá se defiende el unicato y desconocen a la CTA. No, no, pero nos dijo que... De hecho, lo que hoy cuenta Víctor no es casual, que este gobierno, que el sector de Yasky hacen una conferencia de prensa ayer para resolver en esta segunda vuelta que hay elección del domingo, votar a firmo y a tomada contra Macri. Pero la CTA no tiene por qué involucrarse como organización, no puede el secretario, el que se atribuye a ser el secretario general, involucrar a todos los afiliados y dice, la CTA va a votar ni gente de CTA. Es la CTA, es radical, es peronista, es certifica, y hay un montón que no son de nada, que no van a votar ni a Macri ni a firmo, el que está llamando a votar a tomada, como decía él, que tomada el ministro de Trabajo es quien nos ha negado sistemáticamente el reconocimiento como central sindical. Pero la más grave era convivir con tipos que permanentemente decían, bueno, acá va a jugar la desocupación acá no hay más pobreza en Argentina, acá no hay más hambre y nosotros decíamos no, pero el hambre es un crimen no, 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 ya esa consigna no va más, el 82% móvil no va más nosotros una reivindicación histórica para la jubilación ya aquí sale a decir públicamente que no está de acuerdo con el 82% móvil y a justificar que el Estado no tiene plata para pagarlo, que el gobierno tiene dinero para pagar, mentira el Congreso Nacional de la CTA se lleva a cabo en Córdoba el 14 de mayo del año pasado y en ese Congreso Yasky propone él preside el Congreso yo estoy sentado al lado de él porque él es el secretario general y él preside el Congreso y manda a Roby Varadé Roby Varadé es el segundo de Yasky en la CETERA y es el secretario general de la CETERA de la provincia de Buenos Aires hacer la propuesta de Junta Electoral la Junta Electoral del Saber es la que rige el proceso electoral y los seis candidatos que se proponen más el presidente lo propone Roby Varadé y la propuesta de Yasky que en ese momento me dice ¿está de acuerdo con esto? y yo dije sí pero era una respuesta de él nosotros teníamos mayoría en el Congreso yo ya era cabeza de una expresión distinta no de la oposición pero sí de una expresión distinta en ese Congreso y teníamos mayoría si nosotros levantábamos la mano en contra pasábamos dos era la Junta de él la Junta Electoral de él y la votó el Congreso por unanimidad no hubo un solo voto en contra ni una abstención setecientos y pico conversales que son los conversales de STA son votados por por votos directos y secretos no son directos por el sindicato son votados nosotros ganamos la elección el 23 de septiembre Yasky desconoce el triunfo nuestro pierde por cerca de 20 mil votos la elección y denuncia fraude en tres provincias esto comienza un camino de iras y vueltas de presentaciones públicas que después habíamos firmado un acta con Yasky ambos de que no comprometíamos que bajo ninguna circunstancia ninguno de hoy ninguno de hoy iba a recurrir al Ministro de Trabajo Yasky rompe este acuerdo y va a irse presentando al Ministro de Trabajo y le pide al Ministro de Trabajo que tomada le dé una prórroga de mandar y tomada lo designa a Yasky como Secretario Federal prórroga Yasky nos convoca a los viejos a reuniones pensando que no íbamos a ir y fuimos le ganamos la vocación interna de la lista de los prorrogados le ganamos nosotros somos más que el 17 a 15 le ganamos en la comisión vieja por decir así hubo otra hubo dos hubo una que estuvimos hasta las 12 de la noche esperando que nunca no bajó vos tampoco eres no bajó y la segunda le ganamos y como le ganamos en esa reunión nosotros ahí por mayoría resolvimos fijar fecha de elección y el 9 de diciembre del año pasado las complementarias las complementarias de esa actividad que se hicieron y ellos decidieron no participar terminamos la justicia como obviamente va a ocurrir terminamos la justicia y un juez dice lo que actúa la Junta Electoral vale por lo tanto la Junta Electoral me había puesto funciones como se llamara la misma toda la comisión directiva y vale es igual lo que actúa la Junta Electoral la conducción somos nosotros no obstante lo que dice el juez Yasky no entrega ni el edificio ni el CUI ni la personalidad jurídica ni las claves de la página de la central se roba todo se queda con todo ¿Qué hace el ministro del trabajo? designa a Yasky como primer representante de la CTA y me designa a mí como segundo o sea que lo designa a Yasky con una resolución judicial favorable a nosotros lo designa a Yasky como secretario general de la CTA para ir tomada el ministro de trabajo para ir a la OIT la OIT a través de Karen Curti no sé si la conocen Karen Curti es la directora de Libertad Sindical me manda una carta dirigida a mí como secretario general de la CTA diciéndome que la delegación deberá ser resignada por mí que soy el secretario general de la CTA así es la OIT así es todo y le manda copia al ministro de trabajo el ministro de trabajo agarra la nota de la OIT la tira al tacho y sostiene la delegación ¿qué dice? en ese interés sale el fallo de fondo del juez ¿qué dice? tiene razón la lista 1 ganó la lista 1 vale las elecciones no hubo fraude es correcto lo que pasó ¿qué dice la Cámara? no dice que Yasky ganó la sentencia de la Cámara es definitiva no dice que Yasky ganó dice que de ninguna manera dice un párrafo esto significa que ganó una lista o la otra ni la 1 de Michele ni la 1 de Yasky acá lo que está diciendo la Cámara es que se vuelva a votar en las 3 provincias que Yasky había denunciado como fraude que se vuelva a votar en esas 3 con la diferencia que ya se mantenía que yo la lista 1 yo cabezo mantiene la diferencia de 12.000 votos a favor de todas maneras nosotros todas las meses que votamos lo aplastamos y ahora le ganaríamos por muchas más diferencias por lo tanto yo lo dije el primer día este jodido no va a colocar en el suelo este va a inventar algo para que no haya adicción entonces yo salí públicamente y como por esa prensa dije muy bien nosotros estamos en contra de este fallo este fallo fue presionado por el Ministro de Trabajo por el Poder Ejecutivo este fallo está condicionado por el Poder Ejecutivo por la de la Nación de Yasky por lo tanto no estamos de acuerdo pero como ya está el fallo no vamos a hacer un escándalo y como lo que redunda lo daña vamos a votar de vuelta no hay problema ¿cómo Michele? si, si, vamos a votar de vuelta ¿cuál es el problema? le vamos a ganar 20 veces más entonces lo desafío a Yasky que 30 a día vamos a votar ¿cuál es el problema? que bueno que no que 30 a día no puede que hay que modificar los padrones y que hay que modificar la junta electoral ah perdón ¿a dónde dice en el fallo que hay que modificar los padrones y la junta electoral? ¿entienden cómo la historia? entonces no va a colocar la elección por lo tanto cuando les dije al principio que esta situación no tiene retorno no tiene retorno porque por más que le volvamos a ganar la elección por más que tengamos fallos favorables porque ya tuvimos fallos favorables después lo cambió la cámara electoral ahora pero durante todos estos meses tuvimos favor nuestros fallos no cambió nada él siguió haciendo lo que quería ellos siguieron el gobierno nacional Yasky haciendo lo que quería en el laute en todo el lado por lo tanto esa cuestión no tiene retorno para los hombres y efectivamente nosotros no vamos a regalarle la personalidad jurídica los sellos la historia de la central no se la vamos a regalar a Yasky vamos a ir en los canales jurídicos que corresponde pero tenemos poca expectativa y